Hola, mi nombre es Mia y hoy voy a jugar aquí en Pixocan. So, a ver cómo me va ahora. Ouch. So, he estado un poco distraída jugando Minecraft y otros juegos. Voy a estar jugando ahorita mucho Pixocan. Perdón, para agarrar coins. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos del grupo de Pixocan a los del clan en Mortal Adventure. Que jueguen Pixocan porque pues de eso se trata el clan de jugar. Nice. Que ahorran sus coins. Ash. ¿Ya miraron con cuál me mató? Este amigo. Nice. Ash. Él sabe usar esa pistola, so. No, esta arma no. No. Gracias, amigo. No. Te estoy mirando. Con esta arma No tienen que tirar directamente Hacia Hacia el jugador Pueden tirarle a la pared O cercas a la pared Y ya los matan Nice Ahora si Ahora Boom Ahorita no estoy gastando Mis coins en granadas Solo a veces Pero como les dije que iba a estar Oh es mi amigo Ash Que iba a estar ahorrando coins Nice one Nice Ahorita hay muchos hackers Pero igual Casi la mayoría de este De estos niveles Traen las mismas armas Y el mismo armor Solo no es mucho la diferencia Solo si pelean contra ellos Es casi lo mismo Las mismas armas Están todos ¿Están hablando? No Ash Nice Las granadas Las granadas Siguen siendo también letales Muere amigo Muere amigo So también tiene que ver mucho Las combinaciones Las combinaciones que hagan Con las botas Y la capa Y las armas So ahorita les muestro La capa Que deben de De comprar Me mató y lo maté Nice Está durando el tiempo No voy a chequear Cuantos van Aquí viene uno Me disparo uno Por detrás Ahí viene Ash Qué bueno que lo maté Por poco Y me mata Nice Nice I love you too My friend No sé quién sea Pero le digo que también lo quiero No lo conozco Ok Ni siquiera es mi amigo Nice Bueno se acaba el tiempo Los miro en el siguiente video 4 coins El 46 So Bien Bueno les muestro Tienen que comprar esta capa Y estas botas Para poder usar esta arma Y también el armor El martillo So eso es todo por ahora amigos Los miro En el siguiente video Adiós Se fueron Creo que sí Se quedó solo él De nuevo Notations Ch– Tengo quebear Tengo quebear